El salón comunal del barrio Buenavista etapa 2 se encuentra en total abandono y a raíz de los daños que presentan no ha sido usado para eventos y demás actividades que se realizan. Este salón se encuentra en total abandono, queremos que nuestra comunidad y la comunidad de Barranca Bermeja nos dé una manito para poder arreglar este salón comunal. Nosotros realizamos un bono solidario, el cual tenemos un fondo de 1.600.000 pero ese no nos alcanza para poder terminar las adecuaciones de este salón comunal. Entonces le estamos pidiendo la colaboración a todos los habitantes con mano de obra voluntaria y a quien pueda ayudarnos con material, puede ser una persona natural o puede ser un empresario quien se quiera sumar a esta noble causa. El presidente de la Junta, Ricardo Stiles Restrepo, hace el llamado a la comunidad del sector y a empresas que se quieran sumar para la reestructuración de este. Lo principal que queremos arreglar aquí en el salón comunal es el tema de las goteras. Este salón comunal tiene demasiadas goteras, llueve más acá adentro que afuera. También queremos arreglar el cielo raso porque el cielo raso obviamente está dañado por las goteras que tenemos acá. También queremos realizar el piso de afuera porque ese siempre nos perjudica acá al entrar al salón comunal. Se espera que las personas que quieran aportar en dicha remodelación se comuniquen a los números 321-257-2273, ya que es de gran beneficio para todos los habitantes.